Tenemos comunicación con Vigo, con Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión. Don Mauro, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué le parece a usted que un condenado pida el indulto argumentando en su favor que, hombre, que es militante del PSOE y de la UGT? Bueno, es algo que aquí ya no nos escandaliza nada, porque, vamos a ver, le hemos preguntado directamente a Abel Caballero por este tema, que al final este señor lo que hacía era pagar con dinero de todos los vigueses a una señora que no iba a trabajar y lo que cualquier persona en su sano juicio dirá, oye, si a mí alguien me roba lo denuncio. Bueno, pues Abel Caballero no se ha personado contra este señor pidiendo que se devuelvan esos 106.000 euros, tampoco. Bueno, tengo entendido que Abel Caballero a usted no le da muchas explicaciones cuando le pregunta. Creo que este tenemos el momento exactamente en el que usted le formula la pregunta a Abel Caballero y esta es su respuesta. Lo que es usted quien me lo pregunta, ya le contesté. No, yo no me contestó, si me lo quiere contestar ahora. Lo que es usted quien le pregunta, ya le contesté. O sea, don Mauro, que si es usted quien me lo pregunta, ya le contesté. ¿Quiere decir que no le contesta usted nunca o qué? O evade las preguntas hablando de otros temas. Hay que recordar que este señor, aparte de recurrir a las televisiones públicas, como decía, que no va, porque él solo va a un canal aquí en Vigo, donde tiene su aló presidente, que paga con todo el dinero de todos los vigueses, como sabemos, que a esos también se le dan después para que ese canal retransmita todo. Recordar que la persona que le hace las entrevistas a este señor, a Abel Caballero, es la mujer de un concejal socialista, número 17, que gana 99.000 euros. O sea, viva el socialismo, para que vean que el concejal a veces sale muy a cuenta. Y que después esta señora va a Fitur, va a tal. Bueno, en todo esto sería paradigmático de encontrarnos a este señor que va a Antena 3, con el señor Revilla, o va a la sexta a hacer una entrevista en una mueblería, pero cuando él, en cinco años, esta televisión, que el distrito de televisión se ve aquí, en Hermes Televisión, como ustedes saben, pues no nos responde, y eso que nosotros pagamos nuestros impuestos aquí. Yo en una rueda de prensa le llegué a decir que yo no lo consideraba el mi alcalde, porque él decía que el otro canal era su favorito. O sea, es que esto es como si un árbitro te dijera, yo voy con el otro equipo. Entonces, son cosas que ya no te llaman la atención por eso. O sea, se ha intentado hacer un pleno en la Diputación de Pontevedra, y Carmela Silva lo ha parado, la teniente de alcalde, que es la presidenta de la Diputación de Pontevedra, y la cuñada, su cuñada, era la que recibió ese tema. Pero es que ya no nos asusta nada, Javier. O sea, lo que es paradigmático es que la sexta entreviste a este señor y no le pregunte por este tema, o que vaya el otro día al hormiguero y que no le pregunte al señor Pablo Motos por este tema. Eso es lo que te llama atender de qué medios de comunicación estamos creando independientes pocos, como el Distrito Televisión, con tu programa Los Intocables, en esta casa, o Hermes Televisión, porque el resto de canales ya te da a entender de que han entrado en una de playa, de que todo vale, el populismo vale, las luces de Navidad vale, pero este escándalo que está pasando, hay que recordar que este señor puede entrar cinco años en la cárcel. Cinco años en la cárcel por tapar este tema. Yo tengo una apuesta con el exalcalde socialista, con el cual hemos emitido la entrevista, donde él fue uno de los que hizo para que esta denuncia fuese adelante, donde sabemos que no va a entrar en la cárcel. Le va a dar el perdón a Pedro Sánchez. Acuérdense del vaticinio que tenemos. No va a entrar en la cárcel este señor. Bueno, don Mauro, a estas alturas ya nada me extraña. Después de haber visto que Pedro Sánchez ha concedido el indulto a los golpistas de Cataluña simplemente por intereses partidistas, intercambio y negociaciones y cosas por el estilo, ya me puedo creer cualquier cosa. O sea, como eso, que un hombre en el ayuntamiento de Vigo coloque a la cuñada de una dirigente del partido porque se lo piden para que la paguen sin trabajar, me parece escandaloso. Igual de escandaloso le ha parecido al propio presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Eijo, cuando en la rueda de prensa le han preguntado al respecto y esto es lo que ha contestado. Vuelvo a reiterar, estamos en un caso de una gravedad extraordinaria. Me parece que es un escándalo difícil de superar, que debería inhabilitar a cualquier político que se vea relacionado con ese caso. Un escándalo, ya lo ha oído don Mauro, de unas proporciones desproporcionadas que debería inhabilitar a cualquier político. Él sí lo considera bastante grave. A ver, pero hay que hacer, si echamos un poco la vista atrás, el primer deteniente de alcalde, que es Carmela Silva, y ya no sé si el segundo o el tercero, es que ya nos perdemos, hay tantos tenientes de alcalde, parece un cuartel de infantería, como digo yo, son cuñados. O sea, son cuñados. Después, ese teniente de alcalde, el señor Pardo, tiene a su hija contratado, legalmente, no estoy diciendo que legalmente lo tiene contratado. También hay que recordar que en la diputación está la otra hija del señor Pardo, también, legalmente, yo no digo que son cargos de confianza, pero es todo como una gran familia lo que está ahí. Ha habido un vídeo que ha circulado por las redes sociales, se ha hecho viral aquí en la ciudad de Vigo, donde se veía la unidad de familiares que hay del Partido Socialista. Es increíble lo que está pasando aquí en Vigo, pero bueno, mientras nos tienen con el circo y diciendo que las luces de Navidad y diciendo animaladas como que han pasado 5 millones por debajo del árbol de Navidad, habría que sumar la población de Vigo, perdón, de Barcelona, de Madrid, y no llegarían a esos 5 millones que él dice que pasaron en las Navidades de Vigo. Bueno, si la gente, yo digo, la gente está contenta con esto, no se da cuenta de lo que está pasando en esta ciudad, de que al presidente del asunto hoy se le ha faltado en una rueda de prensa, se le ha insultado en una rueda de prensa, hoy este señor en una rueda de prensa le ha insultado. O sea, es que llegamos a creer que este señor domina la ciudad de una manera, bueno, con deciros que se va a dar un premio, un premio en el próximo Pleno Australinario. La primera vez que se crea ese premio es para el señor Javier Moll, director, como ustedes saben todos, del dueño de Faro de Vigo y de prensa ibérica, se le va a dar un premio a ese señor. El primer premio que se crea de esta ciudad es para él. Te das a entender de que habrá gente aquí que ha hecho escritoras, escritores, científicos, científicas, que han estado, y el primer premio se le da a este señor. O sea, esto sabe el caballero en estado puro, en vena, demagogia y pan y circo. O sea, usted cree que tiene montado el corralito de los medios de comunicación y, ¿qué pasa? No hay otros medios independientes que aireen este asunto. Me parece un asunto lo suficientemente grave este escándalo de colocar a la cuñada de la jefa del PSOE de la provincia y tal. Hombre, que yo creo que tendría que estarlo aireando, ¿no? Aquí hay medios, y sobre todo personas, sí hay medios pocos, pero independientes, que no vivimos de las subvenciones. Y entonces, sí, pocos. Es decir, pocos. Hay grandísimos profesionales en esta ciudad del periodismo, de los que yo aprendo todos los días y me dan lecciones todos los días porque llevan muchísimo tiempo más que yo y saben muchísimo más periodismo que yo. Pero también hay que decir que mucha gente de esta también se debe a un sueldo y se debe a un jefe. Y esto lo sabemos, las personas que tienen jefes lo saben. Entonces, que no pueden, digamos, hacer. Es complicado, es una situación complicada, pero llama más la atención que medios nacionales saquen a este señor y que no le pregunten por estos temas. O que la PRI misma, Televisión de Galicia, esa pregunta que ustedes han puesto hoy aquí la haya tenido que hacer este humilde comunicador porque nadie haya preguntado, la cadena de todos los gallegos públicos, oiga, pues un redactor, ¿qué tal? Que pagamos 111 millones para esto. O sea, es increíble que te encuentres con estas cosas. Y ya digo, él tiene un canal a su disposición donde anuncia las luces de Navidad, donde retransmite todo. Y ese es el tema. Ese es el tema. Por eso digo que lo que está pasando en Vigo se asemeja a veces a Venezuela. A la oposición, la Biblia y Pendea. Pero ya sea el PP, ya sea el Venegá, ya sea... O sea, el Biblia y Pendea. Hay que dar un apunte importante. Al señor del Venegá le llama no adscrito y lo tiene censurado. Cuando él es del Venegá, cuando le interesa le dice que es del Venegá. Es una falta de respeto a los votantes, que yo no comparto esa tendencia política, pero la respeto, la respeto. Y no creo que ese señor haya sido votado por ocho mil y pico personas. Pues oye, respétalo. Ese sabe el caballero. Y este es el alcalde de todos los alcaldes. Yo creo que se lo deberíamos hacer mirar y sobre todo debería haber la gente que realmente no es el ave del caballero este de la risa fácil que con revilla en el hormiguero. No, no. Este señor esas respuestas las da a diario. A diario hacia Hermes Televisión. Bueno, pero usted, don Mauro, siga preguntando, aunque si la pregunta viene de usted ya sabemos cuál va a ser la respuesta y que siga Hermes Televisión contando las cosas que otros no cuentan. Don Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A ustedes, saben que se les quiere, se les respeta aquí a usted y a todo el equipo de Distrito Televisión y que se les ve todos los días aquí. Pues un saludo para Vigo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, señor Sotillos, no sé si nos puede decir algo al respecto. Nos llama poderosamente... Algo descendible del PSOE en Galicia. Algo poderosamente la atención, ¿no? Que una persona diga, para darme un indulto, argumento...